Quisto de asistencia deben hacerlo en el link que está en el chat, exclusivamente en el link. Por favor, no lo hagan a través del chat. Ingresen al link en las letras azules y por favor ahí registran su asistencia. Muchas gracias. 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 Buenos días, nuevamente. Como pueden observar, el link dice día 3. En ese link, por favor, en las letras azules registran su asistencia. Gracias. 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 Liderado por la doctora Paola Pavón, prefecta provincial, el ingeniero Alessandro Tonello, vice-prefecto, les da la bienvenida al tercer día del taller de chocolatería. A continuación con ustedes, Sarita Garrión. Sarita, por favor, puedes activar tu audio. Listo, Dieguito. Listo, gracias. Listo, buenos días. Compañeros, buenos días. Un gusto para mí volver a, con todos los participantes, volver a empezar a trabajar. Este es nuestro tercer módulo de trabajo en chocolatería. Pues ustedes verán que ha sido muy fácil el trabajo, no es difícil de hacer y podemos producir de la mayor manera en cantidad. Obviamente tenemos que hacerlo, previniendo nosotros el curso o el momento que tenemos nosotros que entregar el material a alguna persona. Pues hagamos con anticipación, con uno o dos días de anticipación es suficiente. Y lo importante es que cuando nos sentemos a trabajar, pues todos vamos a empezar a trabajar y a degustar de nuestros procesos. Entonces empezamos nosotros nuestro curso este momento, nuestra casita, pues yo tengo aquí coco rallado. Este coco rallado venden en todos los mercados de Quito, por ejemplo. En los centros de pastillaje, en los centros de pastillaje, supermercados, pues hay el coco. El coco ya está previamente seco y rallado. Lo que vamos a hacer nosotros es introducir nuestro coco. Estamos hablando de 50 gramos de coco y una gota de colorante vegetal. Cuando nosotros trabajamos con colorante vegetal, pues vamos a poner siempre sosteniendo aquí una gotita dentro de nuestro trabajo. Esa es la facilidad que tienen estos colorantes, que son bien compactos y nos dan color. Si ustedes toman en cuenta, he puesto solo una sola gota sobre los 50 gramos de coco. Y lo que empiezo es, tratando de no mancharme las manos, por favor, empiezo a manipular o unir el coco rallado con la gota. De colorante a la grasa vegetal que hemos puesto para la chocolatería. No así en este caso, estoy utilizando el mismo colorante a la grasa, porque nos sirve perfectamente y se nos seca con mucha rapidez. Como ustedes ven, con esta gota de coco y nuestros 50 gramos de coco rallado y una gota de colorante, pues se nos da pintado y el color. Nosotros podemos variar, en este caso, las hierbas tienen varios tonos. A veces cuando hay mucho sol, más claro el color y más fuerte cuando nos ha llovido. Eso tenemos conocimiento todos. Y una vez que hemos pintado nuestro coco, pues ustedes verán que queda completamente verde. Este es un verde claro. Pero tenemos también que tenemos aquí, por ejemplo, este coco de color más fuerte en color verde, pues a este se le añadió dos gotas de pintura colorante. Entonces, nos ponemos a trabajar. Habíamos realizado nosotros previamente las paredes, el techo y el frente de nuestra casa, que viene a ser el frente y posterior de la casa. Tenemos también, estas son las partes de la chimenea que va sobre nuestro techo para nosotros poder trabajar. Una vez que hemos hecho eso, tenemos también nosotros estas bolitas que vienen a simular como que fueran piedras al lado de nuestra casita. Entonces, lo que nosotros hemos hecho aquí es, con el colorante en polvo que tenemos, que ya les había indicado el procedimiento, se asemeja bastante a una diamantina, ¿no? Entonces, ustedes lo que hago es simplemente resaltar sobre las partes que tienen relieve nuestra pared. Esta es una pared lateral, de la cual vamos a utilizar dos de estas paredes laterales. Y ustedes tomarán en cuenta que en esta parte de aquí, pues, tiene relieve las ventanitas, tiene unos arbolitos, tiene una especie como ladrillos, que al final vienen a ser como que fueran unas rositas. Entonces, lo que nosotros hacemos es de manera contraria a nuestras líneas, pues, aplicar. Y lo que vamos a dar es que nuestra ventana tenga otro tipo de tono. En estos colores en polvo, tenemos también colores rosados, hay colores plateados. Entonces, puede quedar a su gusto. Yo les había pedido que hayan crecita de chocolate porque resalta un poco más el color con los colores que vamos a aplicar próximamente. Entonces, una vez resaltado, yo empiezo a resaltar solamente los relieve de nuestra casita, pues, va a ser nuestra primera casita de chocolate. Y estoy muy segura que no va a ser la última. Porque esta casita, por ejemplo, terminada, dígame, a toda persona nos gusta. Y es más, cuando regalamos esta casita, por ejemplo, llegamos al tiempo a la casa que obsequiamos esta casita de chocolate, pues, y le vemos a la misma casita ahí, desde apenas hasta comerse por lo que queda tan bonita. He adquirido, por ejemplo, ya si ustedes ven, he resaltado el árbol. Las ventanas y estos relieves que dan una especie de piedritas al contorno de nuestra casita. De la misma manera vamos a hacer el frente de nuestra casa y la parte posterior de nuestra casa. Entonces, les he resaltado para que se note que tenemos puertas, ventanas, y aquí, por ejemplo, también aplicar nuestros relieves. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho eso, aplicamos el chocolate derretido. Y vamos a esperar a armar nuestra casita. Entonces, una vez que nosotros empezamos a armar, pues, nos damos cuenta que necesitamos ir trabajando con más paciencia. Y aquí, con nuestro cubierto que tenemos, está el chocolate derretido. Como siempre les digo, fíjense, tiene un hilo. Y se puede facilitar el trabajo. Aquí nosotros tenemos la chiminea, como les había indicado, va sobre el techo, pues, y le aplicamos nosotros de esta manera. El chocolate resulta en nuestra pega. No podemos aplicar aquí pistola de silicón por calor, porque se nos derretiría. Y el chocolate está en su punto que se puede, se puede trabajar. Nosotros tenemos aquí, miren, he unido las dos tapitas de la chiminea y nos ha quedado una chiminea un poco más ancha. Entonces, previamente nosotros nos hemos lavado muy bien las manos, nos hemos desinfectado, porque este es un producto que también va para consumo humano. Entonces, tenemos que tratar de tener la asepsia que más nos convenga a todos. Si antes de indicarle, por ejemplo, tengo aquí nosotros, tengo unas bolsitas, tengo unos detallitos. Entonces, como les había indicado a ustedes anteriormente, en los otros módulos. Entonces, lo que yo voy a poner es, con la misma pega de chocolate, suavemente aplico un poco de chocolate. Y le voy a aplicar flor, le voy a aplicar diseños para que dé la apariencia que en nuestra casita, pues tenemos también flores. Esto nos da un adorno, o usted puede adquirirle cualquier diseño que usted desee. Puede irle aplicando. Flores, tantas veces usted quiera. Entonces, de esta manera nosotros armamos cada pared que tengamos de nuestra casa igual. Pues, en este caso, yo no le voy a poner aquí porque es la parte posterior de la casa. Le he puesto en la parte de adelante y vamos a pegar nuestra casita. Cuando nosotros empezamos a unir nuestra casa, tenemos el frente y observamos muy bien dónde va colocado la pared. Por ejemplo, esta parte, esta parte baja inferior de la pared de nuestra casa. Entonces, aquí tenemos arbolitos, unas bolsitas y ya detallado procedemos a unir. Lo que yo voy a hacer, unir es, el momento que yo pegue el chocolate con los otros, con la pared y la parte delantera del chocolate, le voy a poner en esta parte el chocolate para, y sostenerlo unos minutitos, unos segunditos para que el chocolate coja fuerza y se pegue. De la misma manera vamos a unir todos los contornos. Entonces, empezamos nosotros aquí pegando. Quiero que tomen en cuenta que estoy pegando en la parte lateral y parte de atrás de la casa que tenemos aquí, que es del inicio. Y le vamos a pegar así, tratando de sostenerle hasta que nuestra casa adquiera. Y tratando de que esté recta. A veces esto se nos pone un poco oblicuo o no tan recto, digamos. Entonces, le presiono, le tengo ahí para que nuestra casa pueda pegarse y el chocolate pueda enfriarse un poco y se solidifica. Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, con los techos, también que vamos a colocarle de esta manera, así, y vamos a pegar. Y terminaríamos nuestra casita armando. Entonces, por el momento, yo tengo ya armado aquí y pegado nuestro chocolate. Si algún momento, por accidente que pasa, muchas veces se nos rompe, usted le deja que se rompa tranquilamente y nuevamente, como ha quedado la forma de la rotura, usted coge, hace lo mismo, con el chocolate y vuelve a pegar. Tenemos así. Nos ha quedado de esta manera, con la decoración que le estoy explicando. Bueno, a mí también sí me da miedo manipularle así un poco, porque siempre queda un poco sensible, pero le aseguramos nosotros con nuestro techo. De esta manera. Sigo yo. Sigo yo pegando chocolate, pues. Le pongo un poco cargadito para que la parte, la pared que nosotros adquirimos, le pongo un poco cargadito para que se solidifique bien. Y le aplico. Tratando de que se quede en la línea, tanto paredes como frente y posterior de nuestra casa de chocolate. Le sigo teniendo un ratito hasta que el chocolate se enfríe y nosotros poder trabajar. Miren, se nos está quedando ya pegado. Todavía hay que tener un poquito de paciencia para que quede. Hemos armado las cuatro partes de nuestra casa. El frente, posterior, dos laterales que son las paredes. Y vamos a producir, a trabajar con nuestro chocolate. Este es nuestro techo. Va en forma inclinada. Siempre nos fijamos la forma, cómo va el techo. Y de esa manera aplicamos. Pues si ven, tienen dos líneas un poco más resaltadas aquí. Eso es lo que va en la parte de abajo. Una vez que nosotros aplicamos esto. Procedo a poner goma. En los laterales, no así en el techo. Porque los laterales es lo que me va a coger el chocolate. Y trato de irle poniendo. En el techo de chocolate, siempre tratando de que esté un poco cargadito. Para que así mismo el rato que yo aplique. Nuestro techo, pues tenga donde pegarse. Y quede completamente adherido. Porque recuerden que este, este casita, pues, se va a transportar para diferentes lados. Y tenemos que pegarle bien para que nosotros nos quede. Si es que me falta, por ejemplo, yo siento que aquí me faltó un poco. Entonces lo voy a poner un poco más. Porque tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a abrir mientras nosotros transportamos el producto. Miren, me quedo teniendo un poco. Veamos si se ha pegado. No se está pegando mucho, pues, igual sigo aplicando. Tratando de que no se cargue demasiado tampoco porque se nos daña la forma. Este armado no es difícil. Solo lo que tenemos que tener es paciencia. Paciencia para nosotros unir nuestro chocolate con la casita. Y esto nos dé fuerza para que no se pueda mover nuevamente. Lo repito, por favor. Y ustedes van a ir aplicando suavemente. Tomarán en cuenta que yo estoy trabajando sobre el papel encerado. Cualquier gota de chocolate que se caiga, bueno, queda en el papel. Y tratemos de evitar en la casita que nos quede. Entonces, le he aplicado aquí. Miren. Entonces, ahorita no le puedo mover para indicarles porque la casita está tomando su secado, digamos, con chocolate. Con chocolate, valga la redundancia. Y aquí nosotros tenemos, ¿cómo es? Entonces, nosotros de aquí tenemos la parte de la chimenea. Y aquí en la mitad nosotros vamos a trabajar con una cucharita. Tomarán en cuenta que queda una hendidura. Entonces, nosotros vamos a trabajar esto poniendo un poco de chocolate, al viviendo ahí, para tratando de cubrir, pues, esa hendidura que nos ha dejado la unión de los dos techos. ¿Alguna pregunta, Dieguito? Sí, Sarita. Nos preguntan, al inicio, ¿cómo se llama el polvo que le pone Sarita y con qué se mezcla? ¿Cuál polvo? El de inicio, el que está poniendo al inicio. Allá se llama, es coco rallado. Ya. No es polvo eso, Dieguito. Es coco que se compra en funditas y se utiliza para preparar y hacer una similitud de que tenemos para hacer hierbas, que es lo que vamos a emplear. Una vez que yo le he puesto el chocolate aliso, con esta misma cucharita, pues, aliso nuestra y hemos tapado el huequito que tenemos. Aquí nosotros, como adicional en la casita de chocolate, podríamos aplicar también, por ejemplo, los, esas pastillitas que venden de M&M, que son de chocolate, pues, se puede pegar encima en forma de techo para que nos quede. Voy a levantarle con mucho cuidado y de esta manera usted le va a ver que se ha cerrado la parte, la unión de los, de los techos y la casa también, paredes diferentes, pues, está. Voy a, voy a cogerla así y suavemente le voy a aplicar aquí. Cuando nosotros hemos terminado esto, pues, la casa está ya unida y podremos verla de esta manera, unida también nuestro frente. Y procedemos a pegar lo que les había dicho antes, la chimenea. Recuerden que nuestra pega es solamente el chocolate. Y la chimenea tenemos la opción nosotros a poner donde nosotros queramos. Yo le voy a poner en este lado. Entonces, bueno. Sí, Dieguito. Sarita, nos pregunta si se podría utilizar azúcar glas para pegar la casa o podríamos utilizar el producto para ese efecto. No, definitivamente no hay cómo utilizar el azúcar glas porque esto no es pastillaje. Entonces, el chocolate con el azúcar glas tiene una reacción. Les voy a explicar la razón. Cuando nosotros preparamos el azúcar glas humedecida, si el azúcar glas está compacta, pues, se puede pegar temporalmente. Pero, tomen en cuenta que aquí todo se ve color café. Si pondría el azúcar glas, daría un tono diferente de unión y eso distorsionaría nuestra casa. La única forma de pegar aquí es solamente con el chocolate. Bueno, le vamos a dejar de posar a nuestra casita para que descanse un momentito y se siga pegando. Bueno, yo aquí en este caso tengo, tengo este tapete que se llama Blondo en el mundo de los pastillajes para pastelería. Esto es para, en este caso es para pasteles pequeños. Tiene los dos lados. Y lo que le hace gracioso de esto es que tiene como un encaje, ¿no? Que esto hace que nosotros se produzcan de mejor manera. Aquí tengo la base de espuma flex donde vamos a sentar nuestra casa. Ojo, es muy importante que la espuma flex no tenga, no sea muy delgada porque nuestra casa tiene peso. Entonces, cuando la base de espuma flex es más ancha, estamos hablando de un centímetro y medio o dos centímetros de alto en ancha, pues eso hace que nuestra casa quede más firme y pegada. Cuando nosotros trabajamos con la, este papel Blondo que se conoce en el mercado, pues nosotros lo que hacemos es pegar. Tratando siempre en lo posible. Miren, en esta casa es un tamaño de casa grande, pero tenemos en los moldes de ahí tres tipos de casas más pequeñas, medianas y pequeñas. Entonces, en este caso se le hace grande para que se vea el trabajo y se aprecie de mejor manera. Pongo aquí, por ejemplo, chocolate blanco, chocolate blanco, y procedo a aplicar aquí. Tratando de que mi chocolate, tratando de que mi chocolate, por ejemplo, trato de estirar para que se pegue el Blondo sobre la espuma flex. Entonces, no es recomendable, por ejemplo, en esto que podría ser aceptado, aplicar el Goma y aplicar el Blondo. Entonces, lo que yo hago es tratando de centrarle, le pego suavemente. Y espero un momento hasta que se enfríe mi chocolate, que está tibio. Entonces, nosotros le aplicamos de esta manera. Y sobre esto, una vez pegado el día en nuestra casita, calculando el tamaño que tiene, y ustedes pueden observar, pues ya va quedando, van viendo cómo queda la forma de nuestra casa. Y lo que yo he hecho aquí es cortar papel encerado. Miren, ya le puedo manipular. Entonces, miren, se ha pegado. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, ahorita yo tengo aquí papel encerado, cortado. Trato de que el papel encerado quede un poco circular a la forma del Blondo que nosotros estamos trabajando. Entonces, esto que ustedes le ven aquí, no pasa nada. Solamente voy a cubrir para, como voy a aplicar yo hierbas, aquí las que trabajamos, pues nosotros, aplico nuevamente con una cucharita. Tratando de ver dónde va nuestra casa. Entonces, de esta manera yo voy a aplicar chocolate y voy a tratar de que la hierba que voy a aplicar este momento, pues vaya solamente en las partes que yo deseo. Ahorita no le puedo manipular mucho la casa porque todavía no está pegada, pero voy a aplicar hierbas al contorno de la casa. Como ustedes tomarán en cuenta, recién se hizo el coco con el colorante verde, se dio color. Entonces, tenemos que tener el riesgo de aplicar al contorno. Esta va a ser una casa que tenga un color para que le dé vida a nuestra casita. Y con mucha paciencia, pues cogemos y sigo aplicando a los contornos, a todos los contornos de la casa. Como ustedes verán, se sigue aplicando. El color usted puede elegir. Yo voy a aplicar ahora también el color más oscuro porque al frente de la casa nos damos cuenta que nos damos cuenta nosotros que aquí han puesto más agüita y por eso está más verde en nuestro taller. Son detallitos pequeños que no nos afectan. Pero sí nos da más vida y da color. Tenemos que tratar de cubrir donde quedó el chocolate blanco de fondo que pusimos y irle aplicando. Aquí estoy alternando dos tonos de colores y continúo al contorno. Sigo aplicando poco a poco de chocolate. Sarita. Con mucha paciencia. Sí, dime. Tenemos algunas preguntas. Por favor, nos dicen ¿el blondo es comestible? No. Es un papel común. Es de un A4 más o menos. De hecho, no es comestible. Es solamente decorativo como adorno. Ya. También nos preguntan a mí al sacar del molde se me quebraron las paredes de la casa. ¿Por qué será que estoy haciendo mal? El grosor. Si se le ha secado primero, no debe estar muy seco para que se le haya quebrado. Entonces, lo que tiene que hacer es volver a poner, derretir ese chocolate y volver a, y una vez derretido dentro del envase, pues, hacerle más grueso, o sea, aplicar más chocolate. Muy fino, pues, queda muy débil y corremos los riesgos de que el momento que estemos vendiendo pues nuestra casa venga como un temblor y se nos desplome. Entonces, eso no nos conviene comercialmente hablando. Entonces, tenemos nosotros que aplicar cargadito al ras del molde. Si nosotros tenemos el molde, por ejemplo, le aplicamos Perfecto. Nos preguntan también, dice, escuta, mis paletas de chocolate tomaron un color blanquisco. ¿Por qué puede ser? Porque no se mezcló bien el colorante con el chocolate blanco. Entonces, si tomó ese color blanquisco es porque le faltó mezclar bien. Al momento nosotros de aplicar el colorante dentro del chocolate derretido tenemos que encargarnos de que quede bien compacto y mezclado en un solo color. Entonces, seguramente mezcló la parte superior del chocolate y el inferior quedó blanco. Entonces, al mezclar eso, pues, se produce ese tipo de cosas. Carita, también nos preguntan, dice, mi chocolate está con grumos. ¿Qué hice mal? Dentro de algo de humedad, tal vez. Si está con grumos, por ejemplo, lo que hay que hacer inmediatamente ese se derrite, pero con mucha fácil dificultad y nos va a quedar siempre como bolitas. Entonces, cuando está así como grumos, lo que nosotros, para no desperdiciar el chocolate, por favor, tienen que poner maní, nueces, frutos secos y mezclar todo eso y hacer bolitas de chocolate que también se venden en el mercado y gustan a las personas. Y se venden de esa manera. Sarita, nos preguntan, disculpe, en vez de coco se puede colocar otra cosa, como cuál puede ser, por favor. En cuál, en vez de coco, ¿qué podríamos aplicar? El coco es el más ideal para este trabajo. Por ejemplo, podría ser palomitas de maíz, canguil, y cortada en pedacitos, se podría trabajar, pero el ideal realmente es el coco porque como tiene una forma de hierbita, entonces, nos sirve a nosotros para trabajar, no así, si cortamos el maíz, el canguil, pues va a quedar como cuadraditos y no nos va a lucir de la misma manera que estamos trabajando. Ustedes, por ejemplo, se van a fijar que ya está puesto nuestras hierbitas al contorno de la casa para darle más vida y tratando siempre, tratando siempre a nosotros de aplicar y ir cubriendo donde queda el chocolate, pues aplicando las hierbitas, tratando en lo posible de que nuestro blondo se vea. ¿Por qué no queremos que se nos vea el espuma flex? Miren, aquí siempre tiende a mancharse por el chocolate o cosas, entonces, eso nos ayuda a cubrir y nuestra presentación va a ser de diferente manera. Nuestra casa de chocolate ha quedado terminada. Si usted desea aplicar más más cosas, por ejemplo, se me ocurre ahorita ponerle sobre el techo de manera repartida, ¿no? se me ocurre nosotros poner adorno, usted puede aplicar y nos va a quedar también bien. Todo depende de su gusto para trabajar y de pronto que si yo le pongo esto, a usted no le gusta y a mí sí, entonces, déjese llevar por su intuición y su imaginación para que pueda trabajar. Nuestra casita no, nuestra, nosotros, por ejemplo, nuestra casita está terminada, lista, para vender, pero no solamente podemos venderle de esta manera, sino vamos nosotros a aplicar nuestra venta. Aquí les había indicado, tenemos cerca el día del amor, yo me había, había pensado que esta casita puede ser para un familiar, para una pareja, pues, y tengo aquí la, la plancha de cabello donde he cortado, nos preguntan, ¿cuál es el material que utilizó para pintar la casa? ¿El chocolate? ¿El chocolate? Me tenía que utilizar el chocolate de cobertura. ¿El dorado? ¿El dorado? ¿Cómo se llama el dorado? Este polvo líquido dorado que parece purpurina, pero este sí es comestible. Solamente se le conoce como polvo dorado para chocolate. En este caso hay de varios colores como plateados, puxias. Les había indicado que por favor ustedes, yo, como estamos cerca del día 14 de febrero y nos hemos adelantado para tener ideas, pues, ustedes, yo he cortado corazones de diferente tamaño. Está hecho en fómics, escarchado, porque este nos da más veas a nosotros. y lo he hecho de diferente tamaño para que una vez con nuestra plancha normal o la plancha de cabello que en este caso tengo yo, pues, le introduzco le introduzco y esto ya calentando se puede, se infla un poquito y va a quedar de mejor manera. Entonces, esperemos que se caliente un poquito la plancha y está un poco fría, pues, y le vamos a calentar de la misma manera. Cuando nosotros hemos hecho eso, pues, los corazones, yo le aplicaré un palito, un corazón grande o mediano, otro más pequeño y otro más pequeñito, simplemente para pincharle en la casa para darle como un detalle, un detalle a nuestra casita. Tenemos todavía nosotros las piedritas que podemos colocar donde nos parezca más agradable, donde quedó más huequito, entonces le aplicamos las piedritas aquí. Es solamente detallitos, recuerden que son detallitos que podemos aplicar. Cuando nosotros hemos terminado esto, lo que hacemos es, tenemos papel celofán y vamos a tirar el papel celofán para poder trabajar voy a tirar el papel celofán en la mesa de trabajo porque así quedaría nuestra entrega final y de me estiro el papel celofán y sobre eso tratando de mirarle al frente de la casa pues aplico el papel celofán con una cincita adicionalmente voy recogiendo el papel celofán en las esquinas y procedo a encoger todo el papel para poder obsequiar mi regalo así quedaría terminado voy a hacer voy a hacer un nudo para que me sostenga el acito que había previamente elaborado para abrir nuestro papel de celofán y trato de que esta sea la presentación entonces con el corazón pues me va a dar un realce de amor de cariño a una amiga a un familiar pues que mejor a un esposo a una esposa a los novios bueno todos tienen tienen la opción de recibir esta casita y miren aparte que queda protegida de polvo pues nosotros podemos trabajarla de la misma manera entonces esta sería nuestra presentación tengo un lazo previamente elaborado que se trabaja solamente uniendo las puntas este es el lazo que terminaría nuestro regalo y como se hace el lazo les voy a indicar este momento para que ustedes vean corto una tira de aproximadamente 25 centímetros una cinta la cinta que a usted le guste la que usted pueda coordinar la que a la persona que usted vaya a hacer que sea un color de su agrado y podemos aplicar aquí así solamente uno las tengo la de 25 centímetros en este caso es una cinta ancha aproximadamente tres centímetros y medio entonces lo que hago es esta parte le monto la cinta una sobre otra y presiono en este caso cojo y le empiezo a corrugar un poquito para que nuestras patitas queden también en relieve y trato de acomodar de mejor manera entonces nosotros con una cinta pequeña puedo aplicar bueno en este caso no se va a ver el color lila porque le voy a poner otra cinta encima para que se pueda coordinar entonces lo que hago es esto lo repito nuevamente a ver la cinta larga solamente hacemos que las dos prácticamente se abracen y lo que hago es empezar a arrugar entonces de esta manera nos queda formada la cinta y sale esta partecita voluptuosa que nos da el realce a nuestra cinta podemos ver colores deseados con la finalidad de que nosotros por ejemplo aquí tengo yo una cinta de piedritas y lo que hago es de uno trato de buscar el centro uniendo así que quede perfectamente a la misma distancia y una vez que hago eso uno eso fue el nudo les comento pero ya los volvemos a amarrar entonces aquí también hay que tener paciencia para nosotros anudar y empiezo a darle las vueltas si empiezo a darle las vueltas y anudo una vez que anudo dos veces para que quede seguro nuestro lazo y se pueda manipular pues corto los excesos y aplicamos y ha quedado nuestro lazo formato de la misma manera le hice este lazo en este lazo la única diferencia es que hice de dos colores para que se nos vea nuestro arreglo nuestra casita un poco más elegante y he puesto eso se llama como es adornitos que son en manualidades venden para trabajar y decorar nuestra estoy tratando de tapar este color lila que ustedes ven que contrarresta un poco el color pues y trato de ponerle estas pepitas que están aquí para poder arreglar nuestro lazo y sobre esto aplicar en nuestra casita que ya la hemos trabajado entonces mirando enfrente donde tengo yo pues aplico nuestra cinta y procedo a pegar aplico silicón y nosotros procedemos a pegar es importante que nuestra cinta bueno nuestras cintas no pesan pero tenemos que tener mucho cuidado que se una el silicón con la cinta que pusimos en un inicio para cerrar el papel y detenemos así entonces nuestra cinta pues queda adornada en nuestra casita también y esa es la forma de presentar si usted les lleva si usted les lleva este trabajo hecho por sus manos a su mamá a la mujer que amamos con todo nuestro corazón a su esposa a su hija a amigos bueno tenemos la opción de hacer este regalito para muchas personas y con la posibilidad de que el chocolate también nos rinde aquí podemos añadir por ejemplo unas tarjetas de palabras cariñosas sentidas que puedo esto les sirve a ustedes para trabajar yo quería yo quería indicarles también darles la opción que aquí tenemos hay moles que también hay casitas hay cajitas de regalo a mí esto es una cajita de regalo donde nosotros tiene una contratapa vienen el mismo mole incluido le he pintado con la pastita que nosotros hicimos ayer para que rehace a nuestro chocolate y aquí podríamos poner chocolate más pequeño podríamos poner cascaritas y aplicar y hacerle de la misma manera con el papel celofán pues un obsequio y quedaría también bien alguna pregunta dieguito si sarita nos dicen mi chocolate hablando del chocolate de color café quedó como opaco en partes como blanco tipo pasta pero no en todo no sé don C colorante que puede ser quizá la marca no era el colombiano nacional ya dieguito pasa eso que queda así como partes brillosas y partes medias pastosas es porque el chocolate claro que estamos con la ilusión de reproducir enseguida tenemos que dejarle reposar el chocolate con el molde incluido si nosotros se desprende de esa manera desprendemos nos queda partes que ya se secó es eso el brillo que sale el natural pero si nosotros le desmoldamos a fuerza o sea presionamos para que salga la hablemos del techo por ejemplo presionamos lo que hacemos es que la parte que se secó sale con brillo y la parte que faltó por secarse sale pastosa entonces la única razón en esa que tenemos que hacer es tener paciencia en espera hablemos que cuando hacemos la casa por ejemplo mínimo tendremos que esperar una hora o hora y media para que el chocolate por sí solo se desprenda y no tengamos nosotros que estar presionando para que se nos dañe o se nos complique entonces hay que esperar no desmoldar con apuros sino con tiempo mínimo una hora por favor en los moldes para que nosotros tengamos ese brillo que queremos y por ejemplo nos sirve para trabajar y se vea de mejor manera solamente es desmoldado el desmoldado nos opaca el mal desmoldado nos opaca a nosotros el molde y nos daña nuestra figura de chocolate que la idea como les había dicho en el módulo 2 que por favor tengan paciencia llegan con tiempo para desmoldar entonces no es difícil armar el chocolate no es difícil trabajarlo y lo mejor es con paciencia ¿alguna otra pregunta Diego? Arita dice que si les puedes repetir ¿con qué se pegó la casita al blondo? la casita al blondo lo que hice es bueno tengo este blondo de saldo lo que hice simplemente es no tengo en este momento ya una base de espuma flex pero lo que hago figurativamente hablando es que yo le pongo chocolate caliente blanco y le pego encima me siento el grondo le espero un momentito que se seque o que el chocolate se vaya solidificando pues y se adhiere completamente el papel con el chocolate con el chocolate y con la base perdón entonces se adhiere tranquilamente así y después queda completamente pegado que es lo que hemos visto ya en el trabajo que hicimos solamente el chocolate es la única pega que nos sirve para amar nuestra casa es completamente todo chocolate y lista para ser saboreada por las personas que deseen otra pregunta Diego si también nos preguntan una vez que se seca el chocolate hasta cuántas veces se le puede volver a calentar para seguir trabajando de dos a tres veces porque cuando usted pasa la cuarta vez el chocolate pierde su fuerza y ya no es no va a estar tan líquido como antes como al inicio entonces de dos a tres veces usted puede reciclar ojo tenga mucho cuidado si usted recicla por haber bombones tiene que tener en cuenta que los bombones llevan ya rellenos de manis de cerezas entonces no podría mezclarle por ejemplo derretir un bombón con cereza simplemente la cereza tiene un poco de miel y eso se me sería como chocolate y usted al juntar al molde ese chocolate derretido se pega el chocolate al molde y trata que usted quiera desmoldar su caramel o bombón o chupete lo que usted desea simplemente queda pegado y es imposible de desmoldar y eso tendríamos que tratar nosotros de tener mucho cuidado porque al principio no nos damos cuenta ni sentimos lo que se mezcló ese poco de caramelito que quedó entonces es mejor hacerle con chocolates puros siempre aquí por ejemplo la casa de chocolate usted notará que no tiene absolutamente nada de maní ni nueces ni almendras pues si se me daña yo puedo coger el chocolate las paredes las techos de hacer trocearle y volver a aplicar en un vaso completamente limpio para poder derretir y trabajar la idea es que no se pierda material sino producir señores emprendedores ustedes creen que esto no se debería no se vendería para los días de las madres para el día del amor miren generalmente en el mercado estas casas venden de 15 a 18 dólares pero nosotros en material aparentemente nos sale por 3 dólares 50 puede usted creer la diferencia 3 dólares 50 nuestra casita y esta es la casa más grande tenemos casas más pequeñitas y la base de Splomaflex también tiene que ser más pequeña así como el blondo porque hay diferentes tamaños entonces usted puede trabajarle el tamaño que usted desea y dar opción a la gente que pueda llevarse una casita de diferentes precios en función el trabajo es el mismo siempre fíjese el molde que partes tiene y que partes le faltan para hacer doble trabajo viejito te escucho si Sarita nos están preguntando si por favor se puede recomendar en donde comprar los materiales los moldes y el tamaño del molde para ese tipo de casita bueno con todo gusto esto se compra en Santa Clara en el mercado Santa Clara en el sector donde venden comidas en el lado izquierdo están las comidas y al fondo están los almacenes que venden productos colombianos ellos son los que traen el auténtico chocolate cover porque en otros lados he comprobado que vienen de la misma manera vienen ya pesado por libras pero no son los originales como en todo viene falsificado y en eso tenemos que ser bien prudentes en comprar cover que esté bien cerrada la funda o si viene en cajas también se compra por cajas pues tiene que comprar que esté cerrado entonces es la manera de comprobar que viene originalmente para trabajar ahí puede añadir todo tipo de material los materiales que hemos trabajado ahora hay ahí hay inclusive de que las casitas de chocolate que son muy conocidas y famosas vienen de tres tamaños todas las tres casas son bonitas me gustaría que usted intente trabajar allá y el costo también es económico un molde pequeño por ejemplo cuesta un dólar y la casa grande por ejemplo está que en unos cincuenta dos dólares la casa grande entonces usted da opción a su cliente que escoja la casa que desee para su gusto esta es la más grande que tenemos es la que más resalta eso sí es la que más resalta el trabajo si usted le ve no es tan pequeña y como les digo muchas veces la gente le da pena comerse el chocolate y volvemos a un tiempo a esa misma casa y encontramos la casa taco como hemos regalado te escucho lleguito Sarita nos preguntan cuánto tiempo duraría la casita de chocolate bueno les voy a comentar que yo le obsequié una casa a mi suegra le gustó mucho y han pasado de esos dos años y todavía tiene la casa de chocolate obviamente ella no va a comer el chocolate pero solamente por la forma de la casa es lo que le conserva y le tiene bien con cariño y bien cuidado y aparte de eso que le regaló la nuera con cariño pues es mucho mejor y lo importante que por ejemplo esto está tomen en cuenta que está bien tapada y no entra polvo aquí nosotros si nos queda una abertura como en este caso pues cuando ya nos queda en la casita lo que hacemos es con una cintita la cogemos y pegamos y cerramos entonces no ha penetrado absolutamente nada de polvo y de esta manera pues queda protegido lo que quiero decirles es una cosa cuando está en un ambiente muy muy frío bueno aquí no tenemos nieve nada de eso pero con un ambiente frío con el paso del tiempo el chocolate que está trabajando tiende a como a disolverse un poquito y lo que empieza a sacar es un poco de agua se va notando eso porque se ve en los trechos por ejemplo y eso hay que tener cuidado por eso es importante que esté cubrieto siempre con una funda no así guardada en la refrigeradora porque tampoco el espacio todo se necesita nos piden que por favor si puedes repetir un poco el tema del costo y más o menos cuánto salió el costo y qué precio de venta podría tener la casita ya les había dicho que el costo tiene más o menos un costo aproximado a tres dólares cincuenta que nosotros vendiéndole la casa en siete dólares estamos ganando el cien por ciento pero yo creo que por un trabajo de estos una casita aproximadamente nos pagarían diez dólares sin ningún inconveniente y estamos ganando proporcionalmente hablando aquí lo que yo he invertido es doscientos gramos de chocolate fundido que significa si chocolate está a dos cincuenta vamos a ir dividiendo proporcionalmente entonces lo que estamos utilizando aquí es aproximadamente no tengo ahorita el momento para explicarles pero aproximadamente unos ochenta noventa centavos en material entonces si sumamos el blondo esto cuesta quince centavos lo de acá abajo cuesta se me ocurre veinticinco y el lazo que por ejemplo haría un poco más pongámosle un dólar de lazo por el material comprado entonces si sumamos ese color el coco por ejemplo también como no utilizamos toda la funda pues aproximadamente entre cincuenta centavos entonces si sumamos cincuenta más setenta y cinco seguimos sumando entonces nos da aproximadamente el costo que yo les estoy dando lo que hacemos es nosotros producir con la cantidad de chocolate que se les pidió en un inicio e ir dividiendo parcialmente porque les iré pidiendo poco a poco para que proporcionalmente vayamos utilizando todo el chocolate que trabajamos y yo estoy segura que ustedes aparte de la primera producción que hicieron pues ustedes no les quedó nada porque vino la familia vino el esposo los hijos y déjame probar déjame probar pues se acabó la primera producción entonces es importante que usted produzca todo con la cantidad de materia que inicia y divida lo invertido para la producción de cada de chupetes de bombones que nosotros tenemos pues ustedes pueden dividir tranquilamente y ni siquiera por tamaño solamente por cantidad aquí tenemos nosotros nuestras producciones que hemos hecho pues y miren que nosotros vamos a producir y sacar no una casita varias casitas si usted prepara para el 14 día de la madre pues se debe dar cuenta que va a tener varias casitas y de diferente tamaño y eso es lo que a nosotros nos puede interesar que nos sirva que valga la pena el trabajo que hicimos que no sea en vano por favor realice el emprendimiento el emprendimiento nos ayuda a producir a tener un ingreso en la casa y pues que seamos útiles en nuestros momentos de tiempo libre y lo que les había dicho siempre pues esto une a la familia porque una persona hace un vaciado de un molde viene el hijo yo también ayudo yo también ayudo y eso pensemos en que también esto nos une este arte nos une el trabajar juntos en familia y saber que somos productivos para emprender un nuevo negocio y ahorita alguna otra pregunta nos preguntan en donde se pueden conseguir las cajitas para los bombones justo en Santa Clara donde les estoy explicando ahí ustedes van un solo viaje y encuentran fundas moldes cajas y esta caja es de seis de cajas más pequeñas de cuatro bombones todos ustedes eligen hay sitios donde los chinos por ejemplo venden cajas que dicen chocolate y esa caja por ejemplo tienen para doce bombones por ejemplo para que usted decore y su caja sea más elegante y de mejor presentación estas cajas son módicas están aproximadamente a 60 centavos cada uno aquí les he traído dos tonos de colores para que ustedes elijan la que más les gusta hay otros colores claro verdes rosadas hay para diferentes gustos entonces todo esto usted va un solo viaje a Santa Clara y encuentra todo no tiene ni para qué moverse a otro lado te escucho Dicen que la cobertura de las frutillas de chocolate le quedó muy grueso si es que se puede diluir con manteca de cacao para que no esté muy gruesa la cobertura de la frutilla es simplemente si les quedó muy grueso es porque al introducir el chocolate le dejaron o no no permitieron que el chocolate se vaya lo que se quiera derretido se vaya suavizando o sea saliendo de la frutilla y por eso queda la frutilla tiene que quedar con el chocolate delgado ahora ese chocolate derretir para trabajar no se puede hacer porque simplemente ya cogió la humedad el chocolate de la frutilla y eso tiene el proceso que se nos pueda cortar entonces nosotros lo que hacemos es utilizar ese chocolate como relleno de las cajitas como les había indicado en este momento rellenar aquí ese cuadradito de chocolate y aplicar en nuestras cajitas y poder vender como cajitas y chocolate relleno para que cada uno se sirva poco a poco en estas cajitas que les había indicado también hay una caja muy bonita de caja de herramientas para señores usted compra el molde o pide el molde para caja de herramientas pues le saca el molde y vienen ahí mismo en el molde por ejemplo herramientas alicates tornillos que van dentro de esa caja entonces es un bonito regalo para un caballero que también son golosos entonces podemos ver otra opción ustedes tienen que ir a ver los moldes porque hay tanta cantidad de moldes pero no sea lo que por favor tenga la oportunidad de que ustedes cojan el molde viendo qué es lo que va a trabajar si va a ser bombones que tenga mucha capacidad para bombones chupetes que no sean muy profundos ni muy grandes porque eso significa que mientras más grande nuestro chocolate va a entrar más y lo que nos tratamos de hacer es de hacer un buen trabajo y producir entonces fíjese bien y no no compre tantos moldes porque uno ve tantos moldes que se compra 5 10 15 cogemos como un especie de vicio ¿no? pero no por favor tranquilamente usted escoja los moldes necesariamente que usted va a utilizar y le va a servir no compre demasiado porque llega un momento con el tiempo que usted dice les dejo arrumados porque ya no hago piense solamente en producir e invierta lo justo y lo necesario para sus trabajos lleguito te escucho Sarita también nos preguntan si se puede poner escarcha comestible en el techo de la casita si se puede poner escarcha comestible pero aplicando nosotros antes de poner escarcha comestible nosotros usted puede aplicar este escarcha comestible que nosotros tenemos ahora esto es nuevo en el mercado este escarcha comestible es como una purpurina ¿no? y por ejemplo cuando nosotros le aplicamos eso ponemos chocolate caliente en ciertas partes del techo ponemos chocolate caliente en ciertas partes del techo y lo que nosotros hacemos es aplicar la purpurina porque solita no se pega si ustedes pueden mirar esta es la purpurina esta se mueve como un polvo miren pero antes que ponga esta escarcha purpurina yo le recomendaría que con un cernidor usted aplique sobre la carne de chocolate esto es azúcar impalpable ¿no? y estoy aplicando sobre un cernidor ya tengo el azúcar impalpable dentro del cernidor en vez de aplicar la escarcha que desea la persona que le escribió pues lo que hago es aplicar sobre el techo de la casa y a manera de cernidor pues nos va quedando de esta manera voy a demostrarles en la cajita miren entonces nos queda como puntitos o como efectos de nieve sobre nuestra casita de chocolate si yo deseo aquí aplicar si le ve como quedan puntitos entonces si yo que deseo aquí aplicar la escarcha pues le pongo puntitos de chocolate caliente y aplico la escarcha entonces este sería nuestro efecto de trabajo entonces usted ya escoge a su gusto qué tipo de de escarcha podría aplicarle pero con la nieve aplicando sobre el techo pues nos resalta bastante y nos produce otro toque como que está cayendo nieve sobre nuestra casa de chocolate la diamantina la única forma de aplicar es con chocolate derretido alguna otra pregunta Diego Sarita nos vuelven a preguntar buenos días al chocolate cómo se le puede dar brillo para que tenga un acabado más fino el chocolate no necesita aplicarse nada para que tenga brillo lo único que le da brillo es que usted deje de reposar el chocolate derretido dentro del molde al ambiente entonces nuestra producción si usted va a producir ahora y va a regalar la tarde pues haga en la mañana y desmóldale después de una o dos horas y está listo nuestro chocolate con brillo no hay un brillo especial que le dé más color ese es el único secreto que hay Sarita nos vuelven a preguntar para que se ponga duro el chocolate ¿es necesario meterle al refrigerador? no en el módulo uno yo les había indicado que por ejemplo no se necesita aplicar el molde por rapidez o por enfriamiento más rápido el problema que tienen saben cuál es que si nosotros aplicamos el chocolate tibio dentro del molde y le metemos al congelador o a la refrigeradora nuestro chocolate se pasma esto quiere decir que no sale absolutamente nada de brillo y queda como pasposo como que estaría ya gastado el chocolate color mate entonces no hay nada que hacer solamente hay que aplicar al ambiente y dejar en una temperatura normal como la que tenemos de ese momento entonces no nos afecta no se derrite y cuando está ya bien frío el chocolate pues procedemos desmoldar y ahí salen los brisos que nosotros estamos solicitando ¿Alguna otra pregunta lleguito? Sarita ¿Cuántos días durarán los bombones al ambiente? Hablemos que pueden durar hasta 15 días pero generalmente la persona que le brindamos si no son muchos bombones pues le consumen muy rápido en 2-3 días le consumen sirviendo y brindando a la familia pues se acaba con rapidez es no posible que tratar de que no vaya muy guardado los chocolates que venden o el covecho que venden siempre está actualizado donde yo les emito siempre hay un lugar que este lugar por ejemplo venden tanto chocolate que llega yo les podría decir que casi a diario cada semana entonces el chocolate es completamente fresco y siempre trate de mantenerle dentro de sus envases esas vienen estas fundas de cover choc también en fundas metálicas si usted no le acabó el chocolate pues por favor guárdale dentro de la funda metálica o donde vino el chocolate para que le conserve porque si usted pasa algún tiempo el chocolate ya no sirve para trabajar entonces tiene que tener bien guardado y no necesita guardar en una nevera sino simplemente al ambiente en un lugar completamente seco nada más ahorita por favor nuevamente mi pregunta dice ¿qué se pone en el molde para que no se pegue el chocolate? ¿en el molde? a ver para que no se pegue el chocolate en el molde lo único es que tiene que estar el molde completamente limpio ¿de qué manera se le limpia al molde? ¿con una servilleta? ¿con un papel toalla? usted pasa con su dedito por cada molde por cada línea y le va limpiando los rezagos que pudieron quedar del chocolate ya trabajado anteriormente eso es lo que hace que se pegue el chocolate también hay que se coloque muy poco chocolate por ser muy autotivo sale muy fino y se nos tiende a quebrar entonces yo les recomendaría que cada molde tiene su altura y le termine hasta la altura que tiene el chocolate eso hace que no se nos pegue y podamos desmoldar con tranquilidad y nos sirva perfectamente perfecto Sarita dice ¿cómo se puede hacer para secar las cáscaras de naranja para colocarle el chocolate? las cáscaras de naranja aparte de nosotros de cortar la fruta pues cogemos la cáscara y le cortamos en líneas una vez cortado en líneas nosotros lo que hacemos es de mojar con agua tibia coloco hablemos de porciones ¿no? una taza y media o dos tazas de agua tibia y una vez cortado las cáscaras de naranja en líneas de esta manera por ejemplo si ustedes miren miren un tamaño de 5 a 7 centímetros cada cáscarita y tomen en cuenta que tiene esta parte de la pulpa blanca de la naranja tenemos que cortar también porque esto la naranja cuando está así si nosotros nos servimos directamente tiene un amargor amargo entonces yo voy a coger unas dos tazas de agua aproximadamente no se tiene que ir equilibrando la cantidad dos tazas de agua he picado ya una taza de cáscara de naranja o media taza también podría servir pongo esta agua caliente a hervir y le dejo que se entibe un poco entonces la taza de cáscara de naranja cojo le aplico la naranja dentro de la olla que estamos trabajando le voy a dejar reposando todo el día porque en principio esta parte al poner agua tibia pues se elimina ese amargor que tiene la cáscara y le va quitando en la noche nosotros vamos a coger una taza de agua media taza de azúcar y la cantidad de cajas de cáscaras de naranja que nosotros hemos aplicado aplico todo dentro de esta olla y le pongo a hervir más o menos cinco minutos cuando ya he terminado de hervir cinco minutos le dejo reposar esa olla ya apagada la hornilla le dejo reposar esa hornilla y hago este mismo proceso por tres días en el último día voy a hacer el mismo proceso el azúcar el agua y las cáscaras que ya están si usted le prueba ya está media dulcecita y le saca del fuego no tiene que quedar meloso ni acaramelado porque el caramelo se derrite en el ambiente entonces se vuelve líquido y eso no nos conviene entonces usted tiene que dejarle escurrido las cáscaras de naranja y le seca con unos pañitos húmedos usted puede ponerle al microondas unos hablemos de un minuto a dos minutos que se seque y eso evapora la humedad que tuvo la cáscara y nos sirve ya para hacer trabajar no sin antes decirle que también esto venden en el mercado y es muy rendidor el precio también y nos sirve para producir inmediatamente pero como yo sé que usted es una persona presente pues entonces puede trabajar y hacerle la cantidad que usted desea y lista para producir lleguito te escucho Sarita nos preguntan ¿cómo hacer un chocolate con cereal crocante? fácilmente nosotros compramos los conflits que utilizan los niños para los desayunos generalmente yo utilizo el conflits que es de trigo me parece esos que son blancos como acuelas de maíz que se les conoce entonces cuando yo pongo el chocolate está ya el molde aplico una primera capa de chocolate y le dejo que esto se seque y pongo un poco de conflits y que nos gusta nos gusta nosotros de chocolate hay los acuelas de maíz de diferentes tonos y colores pues usted le aplica y sobre eso pone chocolate capita por capita y aparte que ahorramos chocolate pues los conflits no nos rinden muy bien se introduce directamente sobre chocolate derretido pero el momento que usted va a tener el molde para trabajar porque no puede hacerle con tiempo o dentro del vaso de chocolate derretido poner los conflits no porque los conflits se nos humedecen y ya no quedan como crujientes al remasticarlos sino quedan completamente suaves y eso no queremos porque también eso no tendría que decir que se va a fundir el chocolate con estas acuelas de maíz entonces quedaría como pastoso y podría producirse daños entonces no es lo mejor es hacer al momento de aplicar los bombones Lieguita alguna otra pregunta Clarita ¿por qué no es bueno poner esencia en el chocolate? la esencia esencia de vainilla hablamos la pregunta es ¿por qué no es bueno poner esencia en el chocolate? porque el chocolate es o sea tiene el chocolate por ejemplo no se pone la esencia directamente porque es líquido hablemos por ejemplo la esencia de vainilla o una esencia de licor no se puede aplicar porque tiene agua y como les había dicho en principio en el módulo 1 2 y en el de ahora pues la gota de agua que introduce sobre el chocolate se nos daña se nos queda como trizado y no sirve entonces esa es la razón lo que sí como siempre les repito por ejemplo tienen que poner todo a la grasa para chocolate los productos tienen que ser para chocolate son exclusivamente estos productos trabajados para funcionar dentro de nuestro trabajo porque lo importante es producir y no perder material perfecto Sarita nos preguntan ¿cómo se puede hacer las chocobombas? los chocobombas es muy fácil de hacer les voy a indicar lamentablemente no tengo aquí tal vez en otro curso podría darles hemos hecho nosotros el chocolate un momento tengo aquí esta casa de chocolate aquí tenemos nosotros unas bombitas que ustedes ven aquí hay moldes circulares o en forma de huevo ovaladas y usted va a poner el chocolate vierte el chocolate ahí le baña todo todo el molde dentro le baña con el chocolate caliente se le empieza a mover y aproximadamente el chocolate queda completamente cubierto su molde si usted no tiene esa paciencia por ejemplo tiene que coger el chocolate y coger empezar a embadurnar chocolate aquí y aplicamos exactamente de dos a tres capas pequeñas de chocolate y aplicamos aquí entonces obviamente esto el molde se va a sacar no hay como hacerle muy delgado porque el molde se va a secar y vamos a desprenderle fácilmente como lo hemos hecho con los bombones desprendemos del molde cuando ya tenemos las dos tapas que vamos a hacer cogemos las fundas de mazmeros pequeñitas de preferencia las blancas y en nuestro molde que este es pequeñito pero un molde más grande podemos nosotros aplicar voy a indicarles por ejemplo en esta parte más grande lamentablemente no tengo el molde aquí para indicarles pero va a quedar supongamos de ese tamaño dos tapas que hacemos nosotros con las dos tapas desmosacamos el molde tenemos ya esta forma de chocolate y tengo las dos tapas de chocolate ya listo dentro de eso de dos a tres capas recuerden entonces para poder desmodar si no se le va a romper aplicamos nuestros mazmeros hablemos que pongamos si son pequeñitos unos cinco o seis mazmeros y esta tapa que tenía el chocolate de acá le uno le uno de esta manera pero como voy a unir poniendo chocolate para pegar las dos tapas y le cierro y eso envuelvo en una fundita y ahora bueno hacen cajitas de presentación también para eso porque queda muy débil el chocolate porque es grande y eso es para que introduzcan en una taza de leche usted ponga toda esa bombita de chocolate que se ve que queda como un círculo cerrado una bomba digamos queda realmente una bomba y le introduce lo que está ahora de última moda entonces al tocar el chocolate como está no muy grueso con la leche caliente pues el chocolate se derrite y los mazmeros también salen y forman una especie de espumita que ahora en los sitios donde preparan café pues los están preparando de muy de moda para que esto funcione de mejor manera y además que es es una experiencia muy bonita de hecho yo hice para una persona pues y le obsequié y al servirse el café pues se revientan y salen flotando los bombones y los mazmeros entonces ustedes pueden hacer eso y queda muy bien y eso sería la nueva opción que tenemos ahora sobre chocolates que hemos de hacer en otro curso pues otras innovaciones de chocolate para que por favor estén atentos cuando así las autoridades lo decidan yo quiero decirles que les agradezco mucho pues hemos terminado nuestro curso de chocolatería y espero que les haya gustado que les haya servido y siempre por favor piensen que el emprendimiento es muy importante ser creativos yo les he dado las ideas que se mueven en los cursos de chocolatería les he dado ideas nuevas como por ejemplo la de la persona que me llamó el día de hoy sobre el frutillo es darle al color ustedes vieron cómo quedó el efecto nos hace que sea más bonita la apariencia es el mismo chocolate la apariencia que le aplicamos fue diferente pero esas ideas por ejemplo ustedes les me gustaría también por favor pedirles a ustedes que su producción que le hagan nos hagan llegar por fotos por envases por lo que ustedes hayan decidido crear que nos envíen a economía solidaria porque esto nos da la oportunidad a nosotros para continuar con nuestros cursos y decir que para ustedes fue importante y grato para el curso que hayan podido aprender entonces no dejen de enviarnos todas las fotos y yo les agradezco mucho por su participación les agradezco mucho por su entera y sus horas de tiempo estaremos viéndonos en otro momento muchas gracias muchísimas gracias sarita el gobierno de la provincia de pichincha agradece y felicita a todas las personas que han participado a través de las cámaras se pueden observar que han hecho muy buenos trabajos se les felicita un abrazo a la distancia para todos y todas y reiterándoles siempre que se mantengan al pendiente de los talleres que organiza la dirección de gestión de economía popular y solidaria para que juntos podamos hacer de esta pichincha más productiva la doctora paola pavón prefecta provincial el ingeniero alessandro tonelo viceperfecto un saludo cordial para ustedes que tengan un excelente día muchas gracias muchas gracias gracias muy bonito el curso que no sea la primera y la última vez que nos va a dar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego el curso gracias gracias muchas gracias